rumores de imaginar mira solamente debe la pareja porque de eso sí me gustaría me habla que es una pena que no se tenga tiempo para hablar de eso porque ustedes sois todos los que estáis aquí más jóvenes que yo lo de verdad importante el hola flor y manolo caracó su familia era su familia pero era la clase de artistas que han sido que no ha habido una pareja en el mundo mejor que ellos como cantaba manolo caracó no tenía más remedio las flores que sentirlo por dentro de sus venas y darle todo después el amor el cuerpo y lo que fuera eso sí fue pasión de verdad eso sí fue con bravo las cosas lo demás no qué bonito porque a mí me parece muy triste es muy triste por un lado que las nuevas generaciones les interese más que había de relación amorosa el tema lo caracol y lo las flores que lo que va a quedar para toda la vida en esas películas que yo he visto contigo tantas veces en cine de barrio el el manolo caracol ese maravilloso y esa lola flores y después qué bonito que con qué normalidad está contando la vida se está tratando hacer escándalo donde no había escándalo fíjate qué bonito si lo había escándalo lola flores se cansó de ser la querida de caracol que no era el día de pasar horas a su lado pero no días enteros y decide vengarse y le confiesa según ella también a caracol que le ha sido infiel la relación se rompe pero la polémica con la hija de manolo no hizo más que empezar yo empezaba un poquito a cansarme porque no veía futuro para mí aunque la apariencia parecía que todo estaba igual una noche eso disgusto habitual entre caracol y yo caracol se marchó con su familia y yo me quedé en el camerino más sola que la una me miré al espejo y pensé que a pesar del éxito que tenía de mi radiante juventud y del dinero que ganaba era una de las personas más desgraciadas del mundo cuando me iba del teatro de pronto entró por la puerta un amigo de ley de manolo gonzález urfino garcía una de las personas que más quiero me dijo que el torero no estaba había tenido una tarde gloriosa en la maestral nosotros un gran éxito en el teatro san fernando me citó en una sala de fiesta y fui a la cita me dijo unas palabras tan bonitas en el oído que yo estaba como en una nube y comprendí definitivamente que no podía seguir con manolo caracol que tenía que dejarlo quería como cualquier muchacha tener novio salir del brazo con él a la calle casarme tener hijo y formar un hogar se me cayó la venda de los ojos y vi claramente que podía terminar con caracol yo misma dije a todos que siguieran los ensayos que quería debutar y lo hice en madrid en el teatro de la latina al terminar en madrid salimos de gira y uno no sé cuando llegamos al hotel tuvimos una bronca al otro día seguimos el injusto y sin esperarlo manuel borrió la cara y me dijo lola me cago en todo tu muerto me quedé mirando los pijos y le dije yo no te puedo decir lo mismo porque sé las leyes y tal pero para qué más peda tiene encima que te he puesto los cuernos con el torero manolo gonzález lolita había cumplido 12 años y tuvo unos exámenes maravillosos antonio y yo le hicimos un bonito regalo y esa noche le dijimos que le íbamos a llevar a cenar y yo pensé y también a escuchar un buen flamenco y dije por qué no a los canasteros habían pasado muchos años y ya era agua pasada de pronto sonó la guitarra y le dije antonio vamos a subir al escenario sentí como una cosa por dentro especial los canasteros estaban abarrotados la gente cuando vio que antonio y yo subimos al escenario empezó a aplaudir como loco y de momento salió manolo caracol y empezó a cantar la gente empezó a recordar la pareja mítica de tantos años aquello fue precioso era una emoción tan grande y tan bonito que la gente se salían de los parques y de pronto salió luisa ortega dando grito insultándome fue una sensación tan mala tan mala la que tuve que empecé a llorar mi niña se puso nerviosa y pensé que ya nunca más podría ser luisa ortega amiga mía pero los años pasan yo la quiero y me gusta mucho cuando canta escucharla cuando su marido toca el piano acompañándola yo a las flores la he admirado desde chica muchísimo y en mi casa se ha respetado mucho el nombre de lola flores porque yo iba unido al de manolo caracol y manolo caracol de lola flores la hemos respetado mucho la hemos querido mucho y la también la quería como compañera suya que ha sido y que han tenido unos momentos muy grandes la historia del teatro de españa de los más grandes cabido como pareja han sido las flores manolo caracol y aparte de eso las quiero mucho a lola porque lola es una gran hija porque ha sido muy buena hija y es muy buena madre ya con eso para mí es suficiente mi madre me ha enseñado a querer a dar y a perdonar la canción y las palabras que digo yo ahí que son palabras de corazón y las palabras que dice ante lola flores pero yo quisiera aclarar si ustedes me lo permiten un malentendido que hubo que quizá lola flores no lo hiciera para perjudicarme igual lo hizo pues como hacía todas las cosas como hablaba de antonio como hablaba de junco como hablaba de cosas que no tenía por qué hablar sino pero es que las cosas que no la flores cuenta hoy son películas de jaimito hay historias mucho más fuertes y más profundas y dañinas y las historias de ella era una historia blanca le gustaba a uno se iba con ese le gustaba al otro dejaba al otro nunca tenía dos hombres dice que le puso los cuernos a mi padre los cuernos una mujer que no está a casa con un hombre no sólo puede poner era una inocente una última cosa un rumor que todavía a día de hoy tienen que responder carmen flores mira tu hermana su hermana antes de contestar manolo caracol y lola flores fuera mi hermana y estuviera en paréntesis con nosotros mira lo primero lola flores es la primera en la saga de los flores yo soy la novena o la décima en la generación de los ortegas hay mucha gente por delante mía y no es que yo sepa más que nadie ni tenga más tranquilidad que nadie para explicar las cosas pero yo quiero explicar lo de los canasteros ella tomó una decisión sin importancia voy a celebrar lo de mi hija lolita con 12 años luisa te tengo que interrumpir porque vamos a hacer una pausa pero no me cuentas eso porque hablaremos hemos hablado de muchos amores de lola pero todavía quedan aunque no lo crean muchos más que ella misma nos va a contar a continuación una lista interminable de amantes me dejó anulada no había consuelo para mí tengo que pedir perdón públicamente a gerardo porque yo lo hice como una revancha para fastidiar a biosca no se puede deshacer un hogar como yo hice los caprichos de lola me dejó anulada no había consuelo para mí 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 me dejó un poco más que una vez que me dejó a la gente me dejó anulada no había им guna